Es un privilegio que agradezco en un privilegio muy doloroso, porque ahora, frente a su muerte sorpresiva, los temas poéticos, los de Emilio, la pesadumbre, la melancolía, la desesperanza, el beso de su sueño, el paso de la calle y el tiempo, adquieren una nueva dimensión, adquieren la dimensión de una profecía cumplida. Fue José Emilio Pacheco uno de los más hábitos humanistas literarios de las últimas décadas en nuestro país y en nuestra lengua. Practicó todos los géneros con la misma sabiduría, precisión y gracia. La poesía, el cuento, la novela, el ensayo, el artículo grito, el texto periodístico, la traducción de poesía latina que interesa. Fue el editor silencioso y el hija de diferentes suplementos y revistas y el copilador de excelentes asistencias. Aunque era un maestro cantilante y un conversador aminísimo, su vocación era llegar al público, no solo al público especializado, sino al director común, que a lo largo de varias décadas acumuló, semana a la semana, las hojas de su inventario, por donde desfilaban anécdotas, episodios, biografías, obituarios, recuerdos, escenas de la vida cultural mexicana y universal, vistas que han creado ambos desconocidos y históricos. La conocí siendo gobernador del Estado de México. Vengo a darle el pésame por la pérdida de José Emilio y a expresarle, como todos lo hacemos, nuestra solidaridad cuando esto ocurre. Por último, secretario, ¿pensará la sede hacer un homenaje póstumo? Ciertamente, yo instruí a Rafael Tobari de Teresa para que pensemos si durante este lapso en que el luto por el deceso todavía nos envuelve o en fecha posterior se celebre un homenaje en Bellas Artes. Gracias. Gracias.